Una partida de Battlefield, con Skolder Minotaur, obviamente no soy yo, porque estaba grabando solamente mi voz, porque al fin le dije que grabaron una partida con mi voz, y con la de él, pero no se puede con la de él, fue como... Y eso, estamos aquí, en un gameplay directo, me hicieron callar, no se ver que andaba con Franco. Sí, yo le iba a saludar, leía, oye amigo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están las family? Y se fuimos, me mató. ¿Dónde está ahí? Uy, usted está ahí tan chico, chico, chico. Siempre respabne ahí atrás mío, tiene una adicción a mí. Estoy acostumbrada a dispararle ahí. Me va a matar, me va a matar. ¡Amigo! Y ya con escopeta, el cuchillo. No se puede así, no se puede, no se puede. Me pitió un... Me... Ya. Espérate, espérate. Voy con médicos así. Dos, uno, uno. Listo. Me aparecía arriba tuyo. No los veo. Mi miopía me... ¿Por qué tiré una granada? ¡Cancho de tu madre! Espérate, espérate. Tiro una granada. Muchos years of one me tiré para cagar. ¿Dónde está ahí? Está ahí por allá, manchito. ¿Qué pasa por aquí? Amigo. Saludo. Aquí tienes la munición. Es que estos buenos siempre campean aquí. ¡Cabrón, puyá! Aprende campear. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está ahí bueno. Ya. ¡Tomate! Amigo, revive. Ahora tiene que revivir. ¿Y qué guapo voy a recargar todo tu arsenal? ¡No! ¡No! ¡Yo te sigo! ¡Tan, tan, 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 tan. Ya. Uno. ¿Hay alguien más? ¡Me mató! ¡Escopetazo, cuche tu madre! ¡Ese güero de esa escopeta! ¡Vamos! ¡Uno, un juleado kamikaze! ¡Vamos! ¡Oh, yo no sé! Yo no sé qué le tengo. A ver... Personalizar arma y equipo. Eh... Asalto. La wea de la MP7. ¡P***! No se le puede poner casi nada, p***. Vamos a ponerle luz táctica. Para que todos nos cachen que estamos ahí. ¡Oye, no hay nada más en la partida! ¡Estamos nosotros los dos nomás! ¡Objetivo neutralizado! ¡Cambio! ¡Mira! Mira el marcha. Somos dos contra dos. P***, no puedo romper... ¡Sí! ¡Ya! Ahora puedo relajarme un poquito. ¡Escopetazo, dale la vuelta a esto! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Nuestro...! Nosotros los ganamos, nosotros los ganamos. ¡Vamos! ¡No, por el otro lado! ¡Ese es por el otro lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué pasa, perra! ¡Tata, tata, tata! ¡Qué pasa, qué pasa! Yo estoy saltando. ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Ojo que estos campean por los edificios! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Por qué se muere tanto! ¡¿Por qué tiro granada?! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está, amigo? ¡Me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta! ¡Oh! ¡Pipazo! ¡No, escopetazo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, va con el manso rebejil! ¡Ya! ¡Café! ¡Café, café, 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 café! ¡Ya, po! ¡Tiempo, culiao! ¡A ver si atrás tuyo! ¡A ver si atrás tuyo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡By the way, me están disparando! ¿Están paying the way, me están doing?! ¡Me dale la vuelta! Están la vuelta, estén la vuelta, traes tuyo, traes tuyo, traes tuyo. Venga. visto? Lo peor es que nadie más se une po. Si, un sargento de nivel ocho, chorre. Nos daba la vuelta, partimos desde atrás para adelante. Atenti. Ya, pero tengo que cruzar de la manito, como que si vienen autos. Ya. Ya. Vamos, 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 vamos. Es que eso quiero que todos me miren. Y todos me miran. Y se lo voy a sacar. ¿Qué pasa? Ya voy con pistola, para pasar más inadvertido. Vamos, por la última, por la última. Qué baja, tío. No sé si tienes más perdido. Somos hombres muertos. Si, es raro un mapa tan grande con cuatro hueones nomás. Ya, aquí, capturemos. Ya. Yo soy la carna. Uy, pensé que venía otro más. Osta, ve. Seguimos siendo dos. Y seguiremos siendo dos. Mira un nivel. Hemos neutralizado el objetivo. Cambio. Es que aquí, para que podáis ver. Hola. Los paparazzi. La fama te llama, amigo. A ver dónde. Después vamos al del medio. ¿Dónde, dónde? Hemos tomado el objetivo. Cambio. Amigo, tengo miopía. Lo mataste. Lo maté. Me mató. Vamos a darle a quien me mató. Y voy a esperar a quien me... ¿A dónde, capitán? Siento. prototypes. Oh, y sí... Somos 4 y 4. Me la has jugado por el costado, me la glue. Están disparando por atrás. Oh, cayó el fuego mío. Se cubre con el Tico que me maten para sacar la linterna Le he matado a nadie Ven, ven po Yo tengo botis clean Toma Recoge Ah, que dichoro Oh Nada, a la derecha Murió alguien por ahí, así que atención No me vio Amigo, por la espalda Ah, aunque no ñurdo Ahora somos más ¿Qué tengo entre 6? Café, andén Andén o café ¿Cuál de los...? Nada más por café Puta ese me olvidó Puta ese hay los mapas de memoria, yo no Yo no mamá, me sé los mapas de memoria No, dale, no mamá Hasta el fondo Hasta que tenga un hijo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estorbo Atención Me australizamos amigo Me australizamos Me australizamos Pola, pola al lado No me revivan, quiero cambiar la hueá Ah, tiene silenciador Qué bueno Nadie me revive nunca Mira, láser Mira, láser Ya Voy a... Voy a atras tuyo Atras tuyo Tocó la... Puta Moría el tiro ¿Por qué salta el ñurdo esto? Igual voy segundo Mateo a uno Pobre hueona el que mate Pírame un café Pírame un café ¿Dónde parecís? Vamos, que lo damos vueltas Por el bulle campeón Lo damos vueltas Oh, 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 oh Se volvieron agresivos Hasta lo damos vueltas Hashtag Pronterplemalo Hashtag Él se había matado a uno nomás Tiene la escopeta por la raja Tengo a uno ahí Tengo a uno ahí Mateo a uno Amigo, te iba a revivir ¿Por qué murió? Cuidado ¿Dónde está ahí? ¿Por qué? Yo lo quería revivir Hay alguien acá adentro Volpea su mala cabeza Tengo una curia ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me confundo En cuál es el botiquín Y cuál es Concha de tu madre Y cuál es el... Desfibrilador Por primero Y le voy ganando a todos Pero es muy malo Pero en vivo ha sido neutralizado ¡Cambio! Voy a aparecer atrás tuyo Voy a aparecer atrás tuyo Voy atrás tuyo Termino el poto Me ayuda para matar Ahí viene uno Me está matando a mí Voy a aparecer ahí Que tomo madre ¿Ves que sería un poco...? en café o en taquilla? taquilla? vamos café, vamos café, antes no sabía que C significa de café y C de taquilla, que eran defensadores, no me sabía tanto la definición tan profunda, donde estas? me siento solo sin ti, vamos a buscarte, amigo te salve la raza, porque venia un güera detrás tuyo, ay no se que hacer, para donde dice, me abro un poquito a la izquierda, por donde esta esa guapa sacarse foto, oh se lo cuchillo, hay tanta sangre, tanta violencia, detrás tuyo, pero poquito que no está, no se para donde dice, hay el peor sol soldado del mundo, ahi va uno, amigo, voy a revivirte, no, ni cagando, ni cagando, ni cagando, corre, vamos, 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 tres, dos, uno, hemos perdido el objetivo, hemos perdido el objetivo, amigo, por que se devuelve? ah, para recuperar este, pero que no juega con medico, oh, que fuerza por ciento, no, ya se volvieron los, ya volvieron los camperos, atención, se ha tomado el objetivo, cambio, no, ya se ha城 a la izquierda, a la izquierda me meto, con el blue, pero deja que pasa en el edificio voy, supono, esta el bus, semi cruzado. ¿Pero están arriba? Sí, están arriba. Sí, sí. Es que había un guau que me disparó por la espalda. Estoy seguro que viene alguien. Casi seguro. Casi un tomado. ¡Amigo! ¡Te había acuchillado! Pero... ¡Ah! ¡No! ¡Te había acuchillado! Me sentí humillado. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Repito! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! Ah, 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 me perdí por el... Oh, le iba a marcar. ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! Estaba tirando RPG como manchalda. Pero ¿por qué? Si me asumo un poco y me matan. Están calentando los ánimos. El amigo murió, feamente. Ahora damos vuelta. Estoy solo contra el mundo. Día 1, no sé qué hacer. El objetivo ha desaparecido. Tengo miedo. Cambio. Ay, no había vidrio. Amigo, ¿qué haces escondido ahí? Amigo, ¿qué haces? Ah, morí. Cuánta vez más escondido que la chucha. Pero ¿por qué lo admira? Un guante terrible campero. No sé con quién respawnear. ¿A qué le doy mis 10 queridos puntos? A nadie, porque... Son los peores jugadores de Battlefield. Más que nada yo... Mira, mira, un buen bajando. No me caigo. No me caigo. No me caigo. Cómeme la raja amigo. Amigo. Ah, pero todo... El sniper cool... Y ahora te quedamos con 63% al tiro. y el beagle ope ayuda a contención no no eres un maldito jeer estoy tirando granada como estudio que estoy acostumbrado que con el jeer puedo ver donde está mi compañero me caí y no morí bueno, así se puede vamos, vamos ya vamos como media hora jugando más que ellos ya nos van ganando para ser exacto mi querido Watson 31, 32 ¿de dónde pegué el tiempo? ah, verdad y dije, ¿dónde hay tiempo aquí? voy a ir en andén tú tenis táctica amigo, tú tenis táctica yo no yo voy corriendo para que me maten y si me encuentro a alguien lo mato si es que lo mato por qué si habían tres hueones y me matan a mí y esto que estoy al fondo un imán de bala y esto es posible en el battlefield los negros antibalas ya no existen los banean el battlefield está baneando a los negros antibalas dicen que son muy OP y esto realmente solo estoy yendo para el lado y mi amigo también aquí se pone otra ¿dónde se fue? ¿subió? ah, subió nos pasearon mejor dicho hemos tomado el objetivo cambio oh uy me asusta lo veo que voy matando oh, salve a alguien yo salve la raja espérame, espérame que no me creo que he mateado no me la quito todavía ya, voy para café obtení a uno del equipo dos a tres cuatro rayas contigo del equipo y próximamente yo estoy llegando a café estoy llegando a café café el edificio del lado aquí tengo uno va a subir alguien por el edificio de ustedes viene otro viene otro por el edificio de ustedes el objetivo ha sido neutralizado cambio amigo, te acuchillé pasa las monedas chuche, sumare oh, le saqué no sé qué oh te salvé la vida venía alguien atrás a acuchillarte claramente de hecho, baja la escalera para ir a ver atención bueno ya vamos rápidamente al otro vamos que lo damos vuelta o por último quedamos primero en nuestro equipo oh, no veo nadie de nuestro equipo aquí ya tienen la feroz granada en la cara amigo, ¿por qué mueres? voy a hacer que veo, 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 veo que vi a uno que se estaba movilizando oh, me la pegaron bacana hemos perdido el objetivo cambio aquí tienes tu munición como que vaya pollo eh, asalto pollo bueno pollo son bacano voy a, responé atrás de este pero puedo revivir amigo pero que me venía a disparar bruto boludo responé en mi responé en mi antes que vengan antes que vengan ya vamos vamos por aquí por allá no me saqué ah, no, me salí yo que tengo oh, tengo un RB patético torte poronga y lo bueno murió cabrón c**** tío y lo que si no me trajo nada nada hasta con dos weones que es nivel 10 un patético nivel 10 pú pú Oye ¡Horcia puta granada! Me ponía atrás de este ¡Queña wea! Estaba lo culiao Sii Porque le está haciendo bien Porque el campea bien y yo no Pero... Vete a hacer tu granada por la baja porfa Te ha parecido a tomar ¡Dios! ¡Mato granada! Lo tengo pa' ¡Puena antitanque! ¿Sirve? ¡Los culiao encha pelota! Porfa Gracias ¡Déjenme entrar! Me taparon la salida Hay otro weón ahí Este weón A taquillo, a taquillo Ya que estamos cerca de ahí Para que sigamos peleando Bueno, perdimos taquillo Voy con Chile no sé cuándo Estoy en el pasillo donde no me dejaron pasar Amigo, usted murió Amigo, usted murió ¡Dios! ¡Premial! ¡Nooo! Granada Buena esta Ya estáis esperando alguien de mi equipo Buena esa Pero no top ten Tiro granada ¡Brenade! Te apaño Casi me mato con mi granada Espérate, espérate, déjame curarme un poquito Que casi me quedé en 2% con mi granada Ya, voy Voy a la guard Eh, tío, pilla esta munición Espérame, 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 espérame Ahí atrás tuyo C4 en el suelo Donde me posiciono mi sargento Voy por tu lado izquierdo No tengo para revivir Yo puedo quedarme quieto Un 10 segundos Y esperar Déjame esconderme mejor Mucha presión, no me puedo suicidar aquí Sé que lo mejor que tenía el GTA Que me podía suicidar Yo le voy a pegar A ver A ver, hay alguien ahí A ver, hay alguien ahí A ver, hay alguien ahí No sé No sé Si cambiaba de arma tenía que recargar Vamos a tomar unos cafecitos A pesar de todo esta es mi mejor partida No pude saltar Cojonudo Hemos tomado el objetivo Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Lo están tomando, no Vamos, vamos Voy atrás tuyo por si acaso Aquí hay alguien No, aquí no hay nadie Hay que disparar a los de mi equipo ¿Conmigo? no espero de scrimer no porque tiran granadas amigo gracias por revivirme es grosso no 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 voy a bailar me voy a estar aquí como un guarder campero aís vivo estamos vivo Mejor funcionaría ser médico Atención, voy a eliminarlo Ojalá otro me cambio a médico Mejor así Tiene peor puntería que yo Defensa personal Puta que saco Cada rato Voy por el costado Ah, estoy vivo todavía Quizás perderemos Pero daremos la pelea Se iba con dos ahí Y yo en 80% Y ahora voy con médico Soy más útil reviviendo que matando Revivieron, ¿por qué? Atención, se ha neutralizado el objetivo Cambio Estoy aquí en C Con estos cabros super simpáticos Atención, se ha neutralizado el objetivo Cambio Seguida señor Voy corriendo a B Sois geniales Yo soy tan torpe en la guerra Tengo con la guerra Yo corro nomás Estoy al lado de no sé quién Si, lo estoy viendo Puta, un buen por el lado, conchetumano De hecho, quería matarlo y te iba a revivir Un nivel 31, que vergüenza ¿Qué rezo yo? 29 ¡Vamos! Voy en taquilla Voy a dejar con my life Hago tiempo Puro pinche nube ¿Estás listo? Vamos ¿Pueden estar? Me he tenido un cargador muy corto Nunca sé si mato a alguien con eso o no Yo tengo 20, mato a uno y me matan Este es el injusto Estoy aquí escondido Es como rata escondido Como un niño rata Está ahí al lado mío No te vayas Me gusta tu compañía Siempre hay alguien por ahí Atención Se ha tomado el objetivo Cambio Están tirando granado Cuidado Rene Voy a matar con mi granado Voy a pelear Puta ¿Con qué siempre me hago daño con mi granado? Es como la super La guay Super stupid Terrible Terrible Longe Yo voy por abajo Están huevos Me van a matar Uy, está aquí contigo ¿Será posible darlo vuelta? ¿Será posible? Será una partida épica ¿Será el sueño? Caramba 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 Puta Porque siempre Cada vez que voy a matar a uno Me mata a otro Ya, ande No sé Si estoy al lado tuyo o no No es capaz de ir al lado Hemos perdido Usted ha muerto Cambio Por mi Ah, ¿por qué? Siempre aparece otro Se multiplican estos hueones Ah, ya He ponido contigo Bueno Café o taquilla Café o taquilla Ya 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 Muy arriesgado Sí, voy a revivir Esto es por ti Esto es por Por you Un campeonazo He patado Cuatro al hilo Qué hermoso No, tres Wow Necesito que sean los pasos De estos monos Siento como que alguien me persigue Voy atrás Ah, voy atrás tuyo No Sí No No Fui un total Entonces Ese Gono Ok 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 Bateo a otro Soy como avión Me acuchillaron Ya ¿Está parpadeando? Ya, voy así entonces rápido Corre para un anti Ya, estoy detrás tuyo Aquí tengo a alguien Ahí hay otro, ahí hay otro Oh, que hola zorra con la granada culia 2, 1 A todas las unidades Atención Ahora controlamos todos los objetivos Repito Ahora controlamos todos los objetivos Cambio Cuidado Cuidado Voy a cargarme No se puede salir Nos han jodido El objetivo ya no está en nuestro poder Cambio Doble Vamos, doble Todo un warrior Ya, vamos Descendemos C o descendemos B Ya, voy atrás tuyo Espérate, espérate No, no, no No, no Voy atrás tuyo Aquí, aquí, aquí ¿Quién sé? Creo que había dos Me pidió una nomás Atención Atención Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Había otro Creo que había otro O fue el cuerpo cayéndose No, no, no ¡Huevo! Joder Esto ya cansé Viva, habrá Veo que había caleta ahí Anteriormente acoplado Aquí, aquí, aquí Aquí, lo cuchillé Toma Atención ¿Quién es? ¿Qué nombre es? ¿Quién? Me mató Oh, cancetumar. Revive me, please. Oh, he matado a 27. Es lo mejor que he hecho. Apreta el back. Mantén apretado el back y vais a ver cuántos matáis. He matado a 29. No, el back. El 29 es lo que he matado y lo otro es lo que te han matado. Me mataron por esta red. Estamos perdiendo todo. Ah, escometazo. Ya me pego como si este escometazo. No se puede. Cuerpo a cuerpo. No se te ocurra morir. Voy atrás del... Del no sé cuánto. Voy a... Cursir A. Yo con A. Dale. Aquí en el autito, en la camineta blanca. Esta, ¿no? Vamos. Objetivo conquista. Let's go. Voy atrás tuyo con otro soldado. Hago tiempo para que revive ahí en mí. Oh, este huele. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Falta otro, falta otro. O lo mató el otro. Ahí hay uno. Ahí hay uno ahí adentro porque... Porque es un granada. Me tiro para la derecha, para esa caseta que está a la derecha. Ahí hay uno ahí. Pues, ah. Y todo el... Joder. Ahora, el enemigo controla todos los objetivos. La derecha que dura el resto de esta parte en la derecha, por lo que sea. Aparte de la derecha. ¡Nos, hermanos! Joder. Ahora el enemigo controla todos los objetivos Tenemos que darle la vuelta a esto ¡Vamos! Voy contigo atrás De un poquito vais subiendo ¡Oh! Me tiro un Kayampa ¡Ah! Están campeando en el edificio Hay que salir de ahí Están en el edificio A ver si no puedo dar la vuelta ¡Venga tíos! Si no lo logramos vamos a morir todos ¡Recoge tu munición tíos! ¡Puta! Se fue el culiano ¡Agachad la cabeza que les mando un regalito! ¡Ya granada! ¡Puedo morir por tu gra... ¡Ah! Nos están pipiando ¡Ah! No quiero morir ¡No soy tan joven! ¡Qué más que me daba de una manca! ¡Culiao! Digo... Tengo un campero culiao ¡Y me mató! Y quedo con un 5% de vida. Ayuda para matar. ¿Para atar todo más? No, no pudimos hacer la partida épica y dar la vuelta. No es tan bueno. Oh, vale, gente. Me voy a matar, pero no importa. Yo sigo corriendo. Ya me voy a ir directo a hacer escondidas. Conchetumas. Claymore, Julia. ¿Qué ha escondido? Pero me te dio una idea. Están de las Claymore. ¡Joder! ¡Me están disparando! Ah, está, está súper difícil. ¿Por qué voy con escopeta con mira? Los bomberos. No, los bomberos. No, los médicos. Yo voy con apoyo ahora. Pero voy con Claymore y... Si no nos centramos, ¡vamos a morir todos! Oh, cuidaos en la cara. Retro Big Dragon. La EG-2000. Ven. ¡Tamparante! ¡Dime que... ¡Cara esto, cabrón! ¡Dime que... ¡Aaah! Respawniendo... ¡Qué bonito! VAMOS,GU debemos conseguirlo. ¡Vamos,GUANDO! ¡Joder! Ah, yo lo había matado ¿Estás matando el kiwana? Oh, idea mía ¡Está cazado! ¡Granata, afuera! Atención, el objetivo ha sido neutralizado Cambio ¡No viajes! Estoy mirando para el costado, hacia B Perdimos Atención, se ha neutralizado el objetivo Cambio ¡Mierda! ¡El enemigo controla ahora todos los objetivos! ¡Tenemos que darle la vuelta a esto! ¡Granata de fragmentación! ¡No voy a destrozarlo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No voy a ganar a сразу! ¡Gracias! ¡Gracias!